¡Ah, no! ¡Ah, ah! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Ay! Gracias, estuvo muy cerca. Gracias a ti por detenerlo. ¡Te lo agradecemos! Ahora lanza guisantes, disparale. Ah, no, espérense, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Ha sido mordido por un zombie. Eso significa que se convertirá en uno. ¿De qué estás hablando? Él acaba de salvar nuestras vidas. Oh, sí. Y vamos a matarlo. A ver, chicos, ¿quieren escuchar un momento? ¿Quieren saber quién de verdad es el malo aquí? Es el gordo ese que está sentado ahí en su casa y espera que no nuestras vidas por él. Él sí es un malvado. Así es. Debemos estar unidos. Tengo una idea. En vez de estar aquí y proteger el jardín de este panzón, ¿por qué no entramos y nos chingamos su cerebro? Así es. Entramos y no lo chingamos. Espera, ¿qué? ¿Lo ves? Es un zombie. Nah, no tomamos ni va a funcionar. ¿Saben qué? Mejor sí quedémonos acá. Y nos chingamos una deliciosa michelada de sesos. ¿Qué dices? Ah, no es como que lo vaya a disfrutar, claro. Solo un maldito zombie lo disfrutaría. Solo sesos. Sesos deliciosos y jugosos cerebros de plantas. Lo siento, bro. No, espera, ¿qué? No, espera, por favor. Ah, por favor, no. Ah, ahí te voy. San Pedro. Diciste lo correcto. Así es, no había otra opción. Oh, wow. Podemos hablarlo. ¿Qué? Diciste lo correcto. Diciste lo correcto. Diciste lo correcto. Vamos a ver.